Más Terror MX No te grabes de noche mientras duermes Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal Debido a mi naturaleza inquisitiva siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus Cuando pienso en cómo fue que comenzó todo me acuerdo de mis padres Ellos solían contarme cuentos de horror antes de irme a dormir Incluso cuando se preocupaban por que dichas historias me provocaran pesadillas Yo insistía y amaba cada minuto de ese breve terror Recuerdo acampar con mi familia o tener pijamadas con amigos En los que contábamos cuentos de fantasmas los unos a los otros En un intento por asustar a quienes nos rodeaban Conforme pasaron los años mi pasión por lo sobrenatural creció y decreció Por lo general una vez que el otoño comenzaba mi interés alcanzaba su punto máximo No obstante en los meses inmediatos de invierno mi interés volvía a enfocarse en las cosas de la vida cotidiana Trabajo para una compañía industrial manejando números Paso día tras día, hora tras hora capturando datos e imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes No es el mejor trabajo del mundo Pero definitivamente tampoco es el peor Y la paga es decente Lo suficientemente decente como para permitirme tener mi propio auto y una casa pequeña Compré la propiedad el año pasado Y empleé la mayoría de mi tiempo libre haciéndole reparaciones Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario Cuando adquirí el lugar estaba bastante deteriorado Seguro aún era habitable Pero sí que necesitaba reformas Diablos Ni siquiera habría invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses por la vergüenza Cada uno de mis pagos Los invertí en arreglar y remodelar la casa Hasta que, mes con mes, la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado La casa comenzó a lucir como un sitio apropiado Realmente extraño ese lugar Un par de meses atrás, estaba mirando un programa de televisión Sobre un grupo de investigadores paranormales Viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos Con la esperanza de captar a algún espíritu en video Este tipo de realities Por más exagerados que puedan ser Son muy entretenidos para mi Seguro Muchos de ellos son falsos Y llevan al límite recursos sobreactuados Como hacer que un ruido cualquiera se convierta en algo aterrador Una pisada aquí y allá El arrastre sobre algo en el suelo Una puerta cerrándose ocasionalmente Pueden llevar a la histeria Se vuelve algo cómico después de un tiempo Como sea, mi parte favorita de esos programas son los FBS, es decir, fenómenos de la voz eléctrica Básicamente, los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía Haciendo unas cuantas preguntas en voz alta Mientras graban Y cuando escuchan la grabación Voces de otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma Si bien sé que estas grabaciones son falsas hasta cierto punto La idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales Me atrajo sobremanera Ya sabes La posibilidad de tener una evidencia física en mis manos De que algo más existe en el otro lado El programa que estaba mirando Mencionaba sus redes sociales al finalizar Y al indagar en ellas Descubrí que también contaba con su propio website En el que vendían el equipo utilizado en el show Mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto Y que realmente no veía la necesidad De comprar algo como una cámara de infrarrojos hipersensitiva Vi algo que llamó mi atención Eran esas grabadoras digitales que usaban para las sesiones de FBE Algunas de ellas eran bastante costosas Exponiendo cientos de botones distintos y funciones Otras más solo contaban con lo básico Las más simples costaban alrededor de 40 dólares No sé qué fue lo que me impulsó a comprarla El pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión O quizá solamente estuviera tomando decisiones estúpidas de vez en cuando Como sea Compré el objeto Y de hecho me olvidé de él Hasta que alguien tocó a mi puerta Tras un par de semanas Mi interés se reavivó Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato Instrucciones simples de uso y mantenimiento Lo probé esa misma noche Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas Reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez Cuando el sol afuera se tornó naranja Revelando que el sol estaba saliendo Decidí dormir un poco Aliviado de que ese día no tuviera que ir al trabajo Un rato más tarde Al levantarme Volví a mirar hacia la grabadora que había comprado Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar Por lo cual Mi falla al capturar algo era verdad Nunca he experimentado O sentido nada paranormal desde que me mudé Así que no podría estar seguro Después de vestirme Y alistarme para la tarde Noté que había dejado el aparato al lado de mi cama Grabando mientras dormía Riendo por lo bajo Me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando O incluso hablando entre sueños Así que rebobiné la grabación hasta un punto al azar Y oprimé el botón de reproducción Por unos 30 segundos No fui capaz de escuchar nada Entonces Distinguí un sonido de arrastre Como sábanas siendo arrojadas Otro minuto pasó Y estaba a punto de apagar la grabadora Cuando oí algo más Se escuchaba como un susurro Después de reproducirlo múltiples veces Distinguí lo que decía Te veo Decir que estaba en shock sería poco Escuchar esa voz en bio escalofríos por mi espina dorsal Como nunca había sentido antes Mientras consideraba la posibilidad De que podría ser yo mismo hablando dormido No sentía como si ese fuera el caso Pasé el resto de la tarde Escuchando la grabación con detalle Y hubo solo cuatro ocasiones En las que se grabó una voz No estoy seguro si se trataba de la misma Cada una Era más escalofriente que la anterior No estaba seguro de qué hacer a estas alturas Estuve dándole vueltas al asunto Entonces Consideré grabarme a mí mismo una vez más Mientras dormía Solo para estar seguro Me fui a dormir temprano esa noche El sol aún no estaba en lo alto del cielo Aunque descendió rápidamente Me aseguré rápidamente De que cada puerta y ventana estuviera cerrada Antes de poner en marcha mi grabadora Y abandonarme al sueño Fui despertado a las dos de la mañana por algo No podría asegurarlo con certeza Pero me sentí como si estuviera en peligro Me senté en mi cama Empapado de frío sudor Y mirando alrededor de mi habitación Recuerdo haber preguntado en voz alta Si alguien estaba conmigo Pero no recibí ninguna señal Fue más difícil quedarme dormido la segunda vez Pero eventualmente lo logré Al despertar Rápidamente conecté mis audífonos a la grabadora Y reproducí lo que se había grabado esa noche Solo fui capaz de escucharlo dos veces La primera cosa que distinguí y me sobresaltó Fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose Sea ciencia cierta que coloqué el cerrojo en cada puerta Aún así El sonido de la puerta abriéndose Era tan claro como el día Unos 30 minutos después de eso Escuché la primera voz Está bien De nuevo la misma oración de la noche anterior Continué con la grabación sin escuchar nada por una hora La siguiente voz que oí dijo Para mí se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo Aunque no puedo asegurar por completo que ese fuera el significado La siguiente oración aún sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella Había sido la razón por la que desperté en medio de la noche La voz decía Mátenme Ahora Era casi como si se emitiera una orden Mi propia orden de ejecución Acto seguido Pude escucharme agitado y preguntando a la nada Si había alguien ahí conmigo La respuesta que escuché para dicha pregunta Me heló la sangre 50 de nosotros Estamos aquí El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación Mirándome mientras dormía Me aterrorizaba La semana siguiente Puse mi casa en venta Y me mudé a un departamento de una sola habitación Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal Y si alguien ahí afuera está interesado en fantasmas Tengan cuidado No sé si mi obsesión por lo sobrenatural Abrió alguna puerta para los espíritus O si estuvieron ahí todo el tiempo En silencio Y esperando a que alguien hablara con ellos Desde que escuché esa grabación No puedo evitar sentirme Que me observan constantemente Que me persiguen Puede que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto Pues estoy empezando a escuchar mi puerta abriéndose Y cerrándose En medio de la noche Toma mi consejo Nunca te grabes solo de noche Mientras estás durmiendo Puede que no te guste lo que encuentres Te veo No puedes escapar Interesante historia ¿No crees? ¿Alguna vez has intentado grabarte mientras duermes? Anímate Y comparte los resultados conmigo Estaré ansioso por escuchar Eso que está en tu habitación Y que te observa mientras duermes Quiero agradecer a Matt Hatter Y Ringu Woki Por habernos permitido grabar su relato Muchas gracias si has llegado hasta aquí Y si el video te ha gustado Por favor Suscríbete Regálame un me gusta Y activa la campanita Te lo agradecería infinitamente Pongo a tu disposición Nuestras redes sociales Para que te pongas en contacto conmigo Y si quieres Puedes enviarme tu historia Estoy en Facebook Twitter Instagram Y TikTok Como Más Terror MX Nos escuchamos en la siguiente Y recuerda No tengas miedo de eso que no puedes ver Pero está ahí Detrás de ti No puedes escapar No puedes escapar Gracias.